Vamos al concejal José Mite, vamos a hablar sobre el tema del pescador. Se está organizando el GAT Puerto López, una entidad que ha tomado esta iniciativa como apoyo, fortaleciendo a las organizaciones del Gantón Puerto López. Se acerca la fiesta del pescador y quién no, pues el concejal Mite, que siempre ha estado identificado, vinculado en este sector. También está en la parte preparativa, señor concejal. Bueno, estamos haciendo la correa de la invitación, pues ya que se nos acerca el tema del Día del Pescador, pues tratando de coordinar como ente de apoyo del municipio con los presidentes de cada una de las organizaciones para este festejo, este agasajo a cada uno de los compañeros pescadores artesanales. Bueno, hay muchos, dentro de la programación se prevé establecer, entregar algunas actividades para el día 27 y 28. Claro que sí, el día 27 pues empezamos con el pregón, con las diferentes cooperativas pesqueras y asociaciones, en la cual pues también hay grupos folclóricos que se van a anexar también, en honor al sector pesquero artesanal. De paso también tenemos la visita y el diálogo con el compañero, el ingeniero Clemente Vázquez, porque también haciéndole conocer de las diferentes necesidades que hay en el sector pesquero y desde ya pues también él se ha unido a este apoyo para el Día del Pescador Artesanal. Bueno, en esta reunión de trabajo se han podido captar las múltiples necesidades que tiene el sector pesquero artesanal. El ingeniero Clemente Vázquez, un conocido en la parte política, hace mucho tiempo él trabajó vinculado en varias cosas que tuvieron su triunfo y tuvieron su efecto acá en la provincia de Manaví. Estamos conversando en el caso de la creación de la Universidad del Sur de Manaví. Él indica que el tema pesquero también es interesante, importante incorporar iniciativa y ayuda que vaya a fortalecerlo. Sí, una de las iniciativas de parte de cada uno de los compañeros dirigentes pesqueros y también como concejal, pues es pidiéndole que él, como conocido político, pues también tiene aspiraciones y anhelamos de que llegue, porque una de las aspiraciones es que en vuelta se retomen las extensiones de las universidades para que así nuestros compañeros pescadores que han estado solo terminado el bachillerato, puedan seguir sus estudios yendo a estas extensiones de las universidades, que en este caso a UNESUM.